Este es un vehículo usado certificado 2012 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Sistemas de control de tracción y de estabilidad Bolsas de aire laterales de cortina Aire acondicionado Vidrios tintados Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.